Bueno, lo iniciamos hace 15 días, estuvimos visitando todos los establecimientos que manejan Producto del Mar, tanto establecidos como ambulantes, en los cuales le estuvo haciendo una visita de verificación para constatar que cumplan con la normatividad sanitaria. Aunado a esto, la semana pasada, lo que fue miércoles y jueves, tuvimos pláticas en las que se les dio a conocer cómo deberán estar expendiendo los productos para evitar cualquier riesgo a la salud de todos los comensales. Hasta estos momentos de los negocios que usted ha convocado, que por cierto, ¿cuándo son? En el periodo de revisión normal durante el año, no propiamente en esta época, ¿no ha habido resultados negativos? No, mira, a este gremio afortunadamente se le notifican las anomalías e inmediatamente da corrección a ellas. Tenemos un censo de 75 establecidos y alrededor de 35 ambulantes, los cuales han acudido en tiempo y forma. Hablemos de un 75% han asistido a las pláticas, porque tenemos otra modalidad de pláticas. El día de mañana tenemos, con lo que viene siendo Mariscos Alex, tenemos ya en el establecimiento, estamos dando pláticas para involucrar a todos, tanto a los meseros, las cocineras, los que transportan y tratar de darle su responsabilidad a cada quien de la conservación de los alimentos. En esta época, recuerdo yo, no sé si ya cambió la periodicidad, también se revisan los llamados llenaderos de agua potable y, no sé si las pipas, pero me interesa más el de los llenaderos o las aguas purificadas. Lo que viene siendo aguas purificadas y hielo, nosotros lo empezamos a revisar desde el mes de enero, entrando en lo primero, tenemos una programación en base a riesgo y, pues, ¿quién deja de tomar agua? Nadie, ¿no? Entonces, tendremos, nosotros iniciamos, las primeras verificaciones son lo que viene siendo agua y hielo, tanto a los que venden en forma granel y los que venden envasada. De esta manera, tenemos el 100% de las visitas de verificación a lo que vienen siendo estos establecimientos y los de hielo. Bien, ¿qué resultados tuvieron y a cuántas verificaciones hicieron? Bueno, hicimos alrededor de 52 verificaciones y lo que viene siendo hielo son tres fábricas a las cuales ya visitamos para prevenir, precisamente, en esta época, la venta de los pescados y mariscos, se ocupa el hielo, necesitamos que esté en buenas condiciones. De todo este gremio, obtuvimos una respuesta afirmativa, no tuvimos ningún contratiempo y estamos en el periodo de muestreo, que estamos ya corriendo las muestras para todos estos expendedores de agua purificada y hielo. Bien, salieron los análisis que hicieron ustedes, no sé si bioquímicos o biológicos, ¿cómo salieron las aguas que estamos...? Salieron bien, salieron dentro de la norma, entonces, invitamos a la población a que consuma agua purificada y hielo sin ninguna restricción, utilizaríamos los medios de comunicación como ustedes para dar cualquier alerta epidemiológica, si se diera, hasta el momento no hay, tenemos buenas condiciones en el manejo de estos productos, así como los del mar. Gracias. 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 Gracias.